Muy buenas, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tenía ganas ya de volver a charlar contigo. De charlar contigo, sí, porque hicimos una allá por abril, ¿era? Sí, parece que fue otra vida, casi. Otra vida. Sí, al poquito de que nos encerraran. Sí, hicimos una y, bueno, la verdad que gustó mucho, porque fue para el programa que tengo online y la verdad que gustó mucho. Y, bueno, estaban muchos de los chicos, les dije que iba a estar otra vez contigo y ¿por qué andará? Pues nada, oye, me va a permitir que te presentes, porque, bueno, tu presentación es un pedazo de presentación. Yo he alucinado con lo que tú tienes detrás. Y después, porque tenemos bastantes vinos y, bueno, yo quiero que nos explique todo el concepto, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerte el que está con nosotros en Robles Directo hoy, ¿vale? Yo voy a presentar a Javi Caballero para el que no lo conozca. Que seguro que muchos de vosotros, profesionales, los conoceréis, pero, pero, bueno, yo cuando, cuando lo conocí, la verdad que me impresionó. Y ahora vais a ver por qué. Bueno, Javier Caballero es un backtender que, bueno, le define como inquieto, curioso y apasionado por lo que hace. Y estas cualidades le permiten ser una de las personas más innovadoras dentro del sector de las bebidas, ¿vale? Con una dilatada experiencia en el mundo de los restaurantes, bares, cafeterías, cocteles, hoteles, o sea, es una persona que siempre ha apostado muy fuerte por la formación, por la formación continua y constante, ¿vale? Convertiéndose hoy por hoy en un bartender multidisciplinar. Que eso, para mí, es muy interesante por lo que nos va a explicar, ¿no? Hoy donde más disfruta, según él, es creando conceptos y productos. O sea, me gusta esa frase. Me encanta crear conceptos y productos. Yo creo que se define mucho, ¿no? Tanto en el desarrollo como en las pretencias del Dream Strategy, ¿no? O sea, yo entiendo que lo que hace es formar y asesorar para trabajar con los bastentes en todo el concepto de mentoring y formación, ¿no? Vinculado al mundo de la bebida desde hace más de 20 años. En 99 empezaste en Galicia. Como él dice, yo empecé fregando vasos para poder formarme, para poder conseguir mis ingresos. Hasta que, bueno, acaba en el 2006 en Barcelona, donde consigue trabajar en un cocktail bar con los elementos clásicos de la coctelería. Y en 2007 es contratado por Bacardí para la campaña nacional Bacardí Mojito. O sea, que ya a partir de ahí empieza a tener una entidad a nivel nacional. En 2009 crea un proyecto que me parece fantástico que es Liquid Experience, donde crea un concepto de coctelería evolutiva ahora no explicará qué es, y mezcla técnicas clásicas con modernas y asesora tanto a marcas como a locales, ¿no? En 2010 crea su primer producto en el Master de Gin Tanker y Master, creo que se llamaba, ¿no? Crea tu primer producto Gin en texturas. O sea, ya empiezas a inventar desde el punto de la coctelería para el que tienes que desarrollar una copa específica que además después te la fabrica una empresa de copas y le pone tu nombre, la copa caballero. O sea, que tienes incluso una copa con tu nombre específica para ese trabajo, ¿no? De 2003 a 2015 es asesor de los locales, dos de los locales más vanguardistas gastronómicos de Barcelona, como es Lexi Doble, Espacio Gastronómico del chef Paco Pérez y en 2014 crea Liquid Class, empresa dedicada a acercar al mundo de la coctelería y bebida en generado a aficionados, creando a home tenders. O sea, empieza a pensar o adelantarte a lo que ahora pasa que es entrar a través de online en las casas dando formación, ¿no? En ese año también escribes tu primer libro, Liquid Experience de coctelería evolutiva del que ya tienes vendidas tres ediciones y en 2016 crea la plataforma de formación online DAS para también, bueno, pues, dar formación en el mundo de la bebida profesional del sector. En el 2018 crea, fijaros qué cosa más bonita, crónicas de un viaje al origen del sabor. O sea, son reportajes donde, o documentales, donde lo que Javier le da importancia no al producto en sí, sino al contexto sociocultural, a las personas que lo elaboran, a los paisajes que lo acompañan. O sea, en definitiva, evoluciona y crea un programa que es el que tenemos en día que se llama Alma, que a mí me encanta cuando lo he leído porque nosotros tenemos un programa que se llama Vida. O sea, fíjate qué paralelismo también en nuestro trabajo, ¿no? Donde un proyecto donde la responsabilidad social dentro del grupo Liquid Crew, perdón, Liquid Crew, donde el objetivo es acercar la cultura y el entorno que da la identidad de una bebida. Y dice Javi, queremos enseñar otra forma de mirar una bebida. O sea, me parece fantástico, ¿no? Asesor técnico y profesor de extensión en la Universidad de Costelería de la Universidad de Barcelona, responsable por parte de Costelería y profesor en diploma de postgrado en la elaboración de bebidas de estudiantes de la Universidad de Argentina. Y también fuiste asesor técnico y formador en el Basque Culinary Center de Bartender y Costelería Moderna durante tres años. Y bueno, por lo que me dices, te conoces todo el mundo dando formación y dando conferencias. Oye, yo después de esto digo que bienvenido, señor. O sea, vaya lo que tienes detrás, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Solo de escucharte me he cansado ya. No, no, pues yo no me voy a cansar de escucharte. A ver, yo te quiero preguntar para un profesional como tú desde los ámbitos ya que visualiza el concepto de la costelería ya lo explicarás. Primero, ¿qué es eso de la costelería evolutiva? ¿Vale? ¿Por qué esa evolución de pasar detrás de una barra a hacer una creación? Yo la llamaría una creación un mariraje con bebidas. ¿Por qué esa tendencia a la formación y qué ha sido el foco de tu trayectoria? Y después, la última pregunta, ¿qué tienen los vinos generosos? ¿Qué aportan en tu espacio profesional? ¿Qué aporta un vino generoso y entendiendo bajando generosos bajándonos a la zona de Montilla-Morilés? Ahí te dejo tres cuestiones para que tú nos comentes. Pues ya tenemos para un ratito aquí. Pues mira, un poco el concepto de coctelería evolutiva, bueno, tú yo creo que también por lo que te conozco también te encajará un poco porque normalmente siempre se tiende o tiendes a encasillar las cosas, ¿no? Entonces, yo venía de una coctelería clásica y antes, hace 20 años, era clásico y después había un concepto que era flyer, que era tirar botellas y hacer más marabares. Entonces, yo cuando me aburrí un poquito del clásico, pues a mí siempre me gustó mucho el deporte y todo esto, empezar a hacer marabares. Entonces, yo pasé de ser clásico a ser flair, pero no era ninguna de las dos cosas, era una mezcla de las dos cosas. No se me olvidaron hacer recetas clásicas por empezar a tirar botellas o intentar dar un show o intentar aportar otras cosas a mis clientes. Y después de ahí, pues con la actitud de la suerte de conocer a Len de Bahín, que trabajaba en aquel momento en el taller del Bulli y empecé a entrar en las nuevas texturas, pues también con uno de los pioneros. Bueno, con uno no, con uno de los pioneros. Entonces también, pasé de empezar siendo clásico, después fui flair y después fui molecular. Pero es que no era ninguno de los tres, era una mezcla de las tres. De las tres. Y te vas generando como una evolución y no encontraba otra forma de definirme, porque, bueno, tú intentas definir todo lo que has dicho que hago yo. Es imposible definir. Es imposible definir eso. Sí que yo ahora pues tengo lo que dices. Tengo un perfil formador muy marcado, pero también me gusta mucho el desarrollo de productos, de conceptos, o sea, esa inquietud que me llega a siempre seguir probando, 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 probando. Entonces el concepto de contenido evolutivo es un poco eso. Es un concepto vivo que no te sabría decir para dónde va a ir porque no lo sé. Es, bueno, va creciendo, va creciendo, pues ahora estoy más metido igual en formación online y a nivel conceptual de coctelería yo creo que como todo estamos dando la vuelta, ¿no? Estamos volviendo otra vez eso, al origen, que nosotros ya en programa Alma ya lo desarrollamos hace tiempo, pero que ahora lo moderno es lo tradicional, que bueno, tú con el ecológico ya llevas 20 años, entonces tampoco te voy a decir nada que no sepas o que no hayas visto hace muchísimo tiempo, pero es eso, es como, y ahora estamos ahí, más adelante, pues a saber, porque con todo esto nos da dando la vuelta un poco a todos, pero el concepto de contenido evolutivo es eso, para mí una es un concepto vivo, intentar no pensar demasiado en lo que es, sino dejar que me lleve, que ir para donde estoy encontrando y para mí en aquel decálogo también, en aquel momento cuando creé Good Experience creé como un decálogo y uno de los pilares era desde el conocimiento creamos las experiencias y yo creo que de ahí viene muy marcado lo que comentabas antes de mi perfil formador, porque yo creo que sin un conocimiento vasto de todo lo que nos rodea es muy complicado generar experiencias, es muy complicado generar cosas distintas, puedes copiar conceptos, puedes estar en la tendencia, puedes hacer cosas que está haciendo el resto de la gente pero va a ser muy difícil que vayas o por delante o que seas un poco vanguardia cuando realmente no entiendes todo o lo máximo posible, es imposible entender todo y más con un perfil bartender como nuestro que llegaremos ahí que realmente para nosotros lo que para otra persona como puede ser para ti es tu vida que son los vinos generosos para mí es una parte no pequeña pero es una parte solo de mi paleta de sabores. Entonces es extremadamente complicado saber de todo por eso intentamos arremarnos a gente que sabe mucho más que nosotros como en mi caso es tú para aprender pero realmente es eso un bartender es alguien que tiene que tener un dominio de muchísimas de muchísimas cosas y un poco un poco ahí me lleva que es para mí los vinos los vinos generosos pues por una parte es unos ingredientes más dentro de mi paleta de sabores pero ahora también entendí después de mucho tiempo porque también para mí es complicado decirlo pero yo creo que hay que decirlo que a mucha gente más le pasó yo fui antes a una bodega de Oporto que una bodega de Jerez o de Montilla Moriles y estuve antes en destilerías casi de tequila mezcal whisky que en una destilería de orujo que lo tenía 20 kilómetros de mi casa entonces también para mí los vinos generosos el orujo esto por una parte es paleta de sabores pero otra parte es lo que comentaste antes es cultura es tradición son raíces es entorno o sea es mucho más que una bebida nosotros cuando hablamos de un programa que estaba así en la puré conectada siempre decíamos que hay destilados que si no conoces el contexto social y cultural que faltan aromas en la copa que faltan matices y yo creo que para mí los vinos generosos y bueno mi padre es cordobés es de Santa Eufemia entonces todavía tengo mucha más vinculación con Córdoba es mucho más que una copa con líquido con líquido dentro yo creo que hay que entender también ese ese contexto que tenemos que tenemos por ahí y no sé si se me escapó alguna de las preguntas o no no perfecto perfecto yo te iba a decir ahora o te iba a preguntar cuando hablamos de un vino generoso cuando hablamos de un bartender mejor dicho cuando empieza a ser una creación entiendo que tú tienes que investigar porque no solo es una cuestión de show de mover y tirar botella ni es una cuestión de ensamblar a ver lo que sale sino que tiene que ir todo conjuntado la cata cada vez que hace una creación de coctelería ¿qué peso tiene la cata realmente la cata de esos ensamblajes ¿qué peso tiene en el caso de los vinos generosos cuánto puede influir detenciantes que para mí podría para aquella gente que para mí un generoso en un cóctel podría ser el licor de expedición de un cava ese toque que hace que el cóctel sea totalmente diferente ¿qué peso tiene eso y qué peso tiene el show? o sea tú esos tres elementos ¿qué valor qué porcentaje de importancia le darías? para mí bueno y me gusta mucho el concepto este y soy un ejemplo que para mí a nivel visual todo tiene que ser muy bonito pero realmente yo ahora en el programa formativo que tengo online no se toca la primera botella hasta la tercera o cuarta semana lo primero es entender el concepto entender qué es la mezcla lo que comentas qué es la mezcla nosotros trabajamos para un cliente no hacemos cócteles para nosotros hacemos cócteles con un porqué definido que es lo que marca y después lo que dices tú la cata entender el producto y entender nuestro cliente es lo que es el 90% de nuestro trabajo después obviamente hay muchísimas cosas más que influyen la percepción el storytelling el show el vaso la música o sea quedarse solo en el sabor del cóctel sería no tocar muchas teclas muy importantes también para nosotros pero para mí es básico es básico la cata si no sabes catar no sabes mezclar sabes reproducir yo puedo hacer recetas con vinos de oído pues entro en una página web que ha hecho esto miro una nota de cata que han hecho con vinos generosos pues referentes míos hicieron esto esto y esto pues yo copio yo miro yo juego pero realmente si tú quieres tener un concepto definido y tener que tus cócteles tengan personalidad tienes que entender lo que estás catando y tienes que poder ponerle tu sello a eso que estás catando y es básico y te sorprendería bueno no creo que te sorprendería porque también llevo mucho tiempo en esto pero la falta la falta de sensibilidad que hay en el sector a la hora de catar porque nadie se enseña a catar nadie enseña a catar te dicen las notas de cata pero no te dicen búscalas te dicen las que son o sea es y cuando cuando estás realmente enseñando y hablas de sensaciones de acideces ves empiezas a ver caras de póker hasta en gente que por currículo no debería tener esas caras de póker y yo soy también un ejemplo porque realmente ahora ya iremos ahí pero cuando cato yo no me considero un especialista en catar no soy soberer no soy enólogo no yo soy bartender y y bueno tenemos una forma igual distinta también de catar pero realmente realmente sí que es muy importante entender lo que estás lo que estás catando me parece muy importante yo de hecho una persona que tiene un proyecto que se llama ALMA y que dice textualmente que quiere mostrar otra forma de mirar las bebidas yo creo que ya dice mucho de de un deportista apasionado del yoga o sea es que es que va y bueno vamos a entrar Javi en la cata si te parece me va a permitir cinco minutitos porque el bueno como bien dice hay que entender de dónde venimos yo voy a pasar una fotografía porque vamos a hacer una cata vamos a hacer una cata de bueno de lo que es los vinos de la zona vale yo voy a poner alguna fotografía de dónde viene estos vinos por qué huele ese vino que va y lo vas a catar tú no lo voy a catar yo por qué huele ese vino así vamos a empezar ubicándonos vale Bodega Robles es una empresa que está localizada en Montilla Moriles una denominación de origen donde bueno ahí podéis ver nuestro viñedo la variedad de uva más predominante más importante es la Pedro Jiménez es una variedad de uva que después me dirás que saltaré algunas preguntas o si quieres tomando nota que nos aporta un alcohol natural a nuestros vinos generosos vale quiere decir que un fino con 15 grados es natural no hay adición de alcohol un vino con 16 grados podemos conseguir con facilidad llegar a a esa graduación alcohólica entonces quiere decir que vamos a tomar un vino vamos a catar un vino donde el modelo que hemos desarrollado que es este es un modelo orgánico ecológico donde trabajamos la cubierta vegetal con un concepto de biodiversidad de bueno de darle estructura al suelo de darle importancia a lo que realmente pisa pisa la cepa que es un ser vivo la vid para nosotros es muy importante tanto el tema de la flora como la fauna que obtenemos ahí hay que tener algunas fotografías que hacemos en nuestros viñedos y esto nos permite llegar a unos vinos que después van a tener una crianza en solera y criadera que ya bueno ya lo explicamos más detenidamente el día que estuvimos en aquella charla contigo que me invitaste pero hay algo que es muy importante mira si nosotros no utilizamos productos de síntesis en el viñedo conseguimos las mejores levaduras los mejores microorganismos que van a ser dos fases fundamentales en todo lo vino la fermentación y la crianza ¿vale? en nuestro caso como es un vino fino por definición tiene que tener 15 grados de alcohol sean naturales o adicionados como decía la Pedro Jiménez natural y después tiene que estar dos años en el sistema de solera y criadera y aquí vais a ver una fotografía donde se define muy bien la levadura o sea eso que veis ese velo de flor que hay blanco arriba es la vida del vino es la que preserva estos vinos por eso son vinos blancos no hay oxidación son vinos que nos aportan digamos esa característica propia de los vinos generosos en este caso el fino entonces bueno entendiendo este vino Javi entendiendo ya un poco o visualizando cómo desarrollamos el vino hay una parte que a mí que a mí me parece fundamental en la cata que es la parte visual la parte organoléctrica visual olfativa y gustativa ¿vale? yo voy a poner este bueno esta creación tuya porque yo quiero que cates el vino que nos vayas dando esa cata desde un bartender cómo catarías un fino que te aporta este y por qué llega a esta creación que has hecho cuéntame sí yo bueno yo tuve tuve la suerte bueno estoy en el desarrollo de los productos y en uno en uno de ellos bueno en los dos trabajé con un sommelier con un sello de figueres que fue un herido de oro varios años entonces yo pues hablando hablando con él ahí es un poco lo que te comentaba antes que yo o por lo menos yo no sé todos los bartenders pero la gran diferencia que tenía cuando cataba con él es que normalmente un sommelier un enólogo cata para atrás o sea tú catas y vas buscando lo que pasó yo cato para adelante yo cato y veo que puedo y veo que puedo hacer que me transmite que sensaciones me da a qué se lo puedo llegar a trabajar entonces para mí para mí un fino obviamente es cristalino en un bar en un bar el color obviamente es importante pero tampoco es tanto obviamente sí que sea cristalino que sea limpio que esté bien que esté bien definido y después yo lo que lo que noto lo que noto aquí es mucho mucho frescor notas mucha mucha flor notas como como flores frutales también y tienes un puntito puntito noto hasta acidez en el nariz como muy 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 fresco perfecto y después de hecho una de las características de este fino o sea mientras el fino lo conceptualizamos como bebida de aperitivo en este concretamente pues se conceptualiza mucho como gastronómico porque efectivamente son esas notas florales y frutales las que prevalecen y después y después ya en boca que generalmente para nosotros cuando lo vamos a mezclar la nariz sí pero como se va a mezclar con más cosas pero la boca es muy importante aquí sí que noto mucha sequedad muy seco en boca sigue estando muy muy fresco notas notas sigo con las notas herbales pero más que bueno que es un poco el cóctel que tenemos aquí que yo creo que la palabra lo lo define en el Mediterráneo o sea notas punto salino punto almendra unas notas como muy como muy 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 por ese perfil y muy ligero en boca muy ligero poco poco cuerpo realmente es persistente pero no tienes no tienes viscosidad en la boca que bueno viene un poco por el proceso porque por lo poquito que por lo poquito que sea el velo flor también quita mucho las glicerinas y todos los azúcares que pueden quedar de la fermentación y tienes un vino pues mucho más mucho más seco nos permite secar secar el producto perfecto y la propuesta que tú me envías de cóctel cuéntanos sobre ella o sea ¿por qué? porque creo que me enviaste dos ¿no? dos de filo no del segundo del amontillado son dos ah bueno de filo solamente esta ¿no? el Mediterráneo creo que sí para mí ¿cómo lo has creado? este es un este es un maridaje que yo también para mí la repostería es algo que me encanta comerla no beberla pero comerla me encanta y yo también colaboro con una escuela que también tiene un concepto que es que es lúdico formativo que yo llamo que es España Sucre y tiene un maridaje que son cinco postres que todos los maridamos con cócteles y este es el segundo el segundo postre que le llaman Mediterráneo que tiene notas que tiene sal carabea tiene aceite es muy goloso tiene piñón y tiene unas notas como como con mucho con mucho cuerpo entonces yo necesitaba o quería una propuesta por una parte que me que fuera no empalagoso tirando a seco para que no se me se me se me mezclara y entonces a mí el fino me encajaba muy bien también el punto el punto salino que también se le puede igual este no está salino por eso le añado le añado un puntito más de sal pero bueno lo que veis en la lo que veis en la en la receta es una una leche de piñón salvaje que que el punto de frutos secos lo que me hacía es pues igual el cuerpo que que igual no me faltaba pero me me venía bien para redondear para que me aguantara el postre pues el añado con una con un con un punto de con una leche de piñón de piñón salvaje después el para seguir aportándole ese ese cuerpo y por eso utilicé el fino porque quería esa esa sequedad quería esa ligereza en boca pero el añado el cuerpo con la con la leche con la leche de piñones y también con con una mantequilla lo que hago es una técnica que nosotros llamamos fat wash que lo que hacemos es pongo el fino con mantequilla y con alcarabea porque también me dan otras anisadas que me redondeaban todo muy muy bien y después lo que hago pues por congel por enfriamiento separo la la grasa de la leche la grasa de la de la mantequilla lo separo otra vez del fino entonces me queda la golosidad y notas lácticas en la propuesta pero le quito toda la parte de la grasa entonces lo que tengo es una propuesta de piñón tiene un puntito de alcarabea anisada tiene la sequedad y esas notas de fondo secas del fino y me da una propuesta que realmente gustó 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 y aquí es un poco un poco eso lo que hace el fino para mí es es importante que ahora vamos a ver distintas propuestas pero lo que hablaba antes nosotros cuando cuando trabajamos en coctelería y esto vale para todos para todos los cócteles siempre tenemos como propuestas donde el fino o el ingrediente es es el producto principal y otro donde es una nota más dentro de dentro del cóctel por eso muchas veces a mí a nosotros los bartenders nos pasa que pues los puristas del café cuando hacemos un cóctel con café nos dicen que es que somos satanás cuando trabajamos con con destilados brandies whiskeys de alta calidad lo mismo cuando los mezclamos nos dicen que porque lo mezclas y está bueno solo y realmente siempre vamos a tener ese 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 problema cuando trabajamos con con productos que muchas veces sí que es el producto principal pero otras veces es una nota más dentro entonces aquí lo que lo que necesitaba yo con el fino era el fondo el cuerpo la sequedad esas notas a levadura que me aportaba esas notas almendra esas notas ese 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 nervio que iba a ser el el cuerpo que con un vino no me valía con un vermouth pues blanco me aportaba dulzor que no quería o sea tú vas viendo qué es lo que qué es lo que te puede aportar y para mí el fino me funciona increíble para eso para aportarme un cuerpo que igual anteriormente igual podía haber usado un vermouth blanco un vermouth dulce o y aguantarme que tenga azúcar pero ahora tenemos una una paleta mucho más grande como pueden ser los finos o los finos los vinos generosos que nos aportan muchísimas cosas y no nos aportan azúcar a no ser el pedo Ximénez que realmente es muy importante para mí que sería sería lo más importante para mí a la hora de trabajar con vinos generosos es eso que tenemos un cuerpo un nervio tenemos una paleta de sabores pero nos aporta dulzor y le podemos nosotros jugar con esa parte y después el romero simplemente es por completar esas notas de mediterráneo pero eso lo tenemos en nariz no lo tenemos dentro del cóctil simplemente es la nariz eso te iba a decir porque ese romero yo imagino ese modero como cuando coge una naranja un limón en el vaso y lo frotas para que mantenga esos aromas entiendo que esa función del romero sería espectacular porque el romero al final yo bueno lo habríamos hecho casi todos frotar una rama de romero y olerte la mano y es perfume totalmente eso ahí es donde va la pregunta en un vino sabes tú que cuando tratamos un vino es muy importante que el aroma o sea que el perfume no rompa tampoco la estructura de ese aroma del vino porque lo vamos a tener después en retronasal vosotros llegáis a eso con la cocelería o no o no llegas a profundizar tanto en el concepto también ¿no? completamente yo un poco por el concepto del plato mediterráneo yo la primera percepción que quería que tuvieran era eso era mediterráneo y para mí lo más mediterráneo casi casi muy reconocible espino romero algo algo muy 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 mediterráneo después cuando te lo metes en la boca nosotros casi casi jugamos a que haya uno o dos cócteles pero el aspecto visual después tienes que tú lo sabes tienes que verificarlo con la boca muchas veces muchas veces juegas con ese contraste nosotros en nuestro caso no tiene que ir a remolque todo puedes jugar con las dos cosas por eso simplemente aquí es como un gin toni un gin toni le pones un tux de limón pero igual es una ginebra seca no tiene limón pero el limón te aporta mucho frescor y te da contexto para lo que vas a tomar después entonces a mí aquí lo que tenía era mucho romero en nariz y después en boca tienes la sequedad tienes el piñón que también te aporta grasa tienes la golosidad de la mantequilla y es como que una sensación muy 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 interesante y la verdad es que gustaba gustaba bastante espectacular tiene la verdad que suena maravilloso nosotros utilizamos el adjetivo la palabra la armonía cuando hablamos de un vino esa armonía que hay entre esa fase visual olfativa gustativa y que yo creo que al final eso le aporta igual que a la coctelería le aporta ese equilibrio que vas buscando que no haya aristas por lo menos en creaciones donde no quieres que la haya y nosotros bueno que no es el caso pero nosotros también tenemos en coctelería lo bueno lo bueno que tiene la coctelería es que vosotros tenéis que trabajar como enólogos pues todo tiene que salir ya compuesto nosotros pues cuando cuando haces mezclas para mí un concepto importantísimo que siempre digo a los alumnos cuando mezclamos el concepto básico es que uno más uno siempre tiene que ser tres o más yo no voy a mezclar nada que individualmente no sea mejor que la suma que yo propongo claro entonces partiendo partiendo de eso tú vas vas componiendo igual eso le añades el piñón por eso te decía que igual cuando yo cato aquí lo que cato aquí de fino obviamente ahí no lo voy a tener claro porque tengo otras muchas cosas yo en este caso el fino lo quiero lo que te he hablado más como como nervio como cuerpo como estructura y es una una tecla más que yo le voy a que yo le voy a que yo le voy a dar es una una parte de un todo pero obviamente si yo quito ese fino y le pongo otra cosa le pongo un vino normal el cóctel no aguanta varía no me aguanta la estructura no me aguanta no se aguantaría perfecto bueno pues vamos a pasar al siguiente Javi vamos a ir al amontillado aquí ya yo lo voy a explicar mucho más rápido no me voy a entretener tanto como en los otros este es nuestro amontillado bueno todos estos vinos que estamos probando son ecológicos son veganos y además tenemos un proyecto de bueno de compromiso de sostenibilidad muy potente con ellos calculamos las emisiones de CO2 de todos los vinos intentamos disminuirla o sea que cuando tomamos una copa de vino de esta categoría hay mucho más yo lo comparo como tus trabajos en la coctelería bueno un amontillado es un vino que tiene una crianza mixta vale está bajo velo de flor como vimos en la fotografía de antes 5 años obligatorios y después 3 años de oxidación de aquí el fino el color que no hay oxidación y el amontillado vale entonces la propuesta que Javi no hace que no hace 2 voy a poner esta primero Javi cata el amontillado vale aquí ya son 16 grados de alcohol vale y como mínimo esos 8 años dentro de una barrica y un vino seco no tiene tampoco tiene azúcar residual cuéntanos tu cata y háblanos de tu propuesta de cóctel bueno a nivel visual ya vemos que pues tiene pues más caoba obviamente la madera dijiste 8 años ¿no? que tiene sí 8 entonces aunque 8 años en el vino sí que se notan notas a madera pero tampoco son dominantes lo que sí que es verdad que tus vinos son extremadamente expresivos por todos lados para mí es muy complicado cantarlos porque abruma un poco tanto en nariz como sobre todo en boca pero sobre todo vuelvo a tener otra vez aquí noto noto esas notas de madera pero lo que me gustan de estos vinos que tienen 8 años pero todavía tienen muchísima frescor en nariz o sea no son avinos ni apagados ni muchísimo ni muchísimo menos al revés que aportan que aportan muchísimo muchísimo frescor y después en boca a mí en boca ya me sigue estando sigue estando fresco sigue siendo seco pero es muchísimo más goloso le noto mucho más cuerpo más estructura mucho más largo igual la almendra que tenía antes ya es como más o avellana ya evoluciona algo más grasoso más largo pero sobre todo es el punto punto seco obviamente salivas bueno el alcohol extremadamente bien integrado o sea no si no pica no hay no hay volátil está súper 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 redondo 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 todo y me parece realmente es un un humilazo y y si no te iba a decir te iba a decir en el aroma que es verdad te voy a hacer preapreciación a ver tú qué piensas primera el alcohol con 16 grados que tiene este vino no es nada agresivo está un alcohol un alcohol muy bien integrado hay unas ciertas notas final como bien dices de avellana tostada de frutos de frutos secos pero tostados ¿vale? y después hay otro concepto que a mí que a mí me encanta que ese quizás ese dulzor que sientes pero es por el glicérico del alcohol conocida conocida mucho más largo más cuerpo persistente bueno ahora interprétalo dentro de un cóctel interprétalo como producto y ¿por qué? porque me habías planteado dos propuestas aquí propuse propuse dos una también por salirnos de bueno no del momento de consumo pero yo creo que también hay que facilitar a la gente el consumo de distintos productos y quedarnos bueno tú eres un ejemplo que yo cuando te conocí hace años no sé cuántos pero yo creo que cinco años o seis igual de las que nos conocemos las primeras cosas después de probar unos vinazos me sacaste una mermelada entonces pues como que ostras aquí yo creo que nos vamos a llevar bien y es un poco eso obviamente hay mucha tradición hay mucha cultura pero realmente hay que facilitar los momentos de consumo actuales y para mí ya a este le llamo pues eso mi rebujito porque lo que lo que juego es con la bebida una bebida que para mí es de las más refrescantes que se pueden llegar a consumir que es directamente un fino con una con un refresco de lima limón con un spray lo que sea y yo en este caso lo que busco es un poquito más de un poquito más de no sé si complejidad o no pero sí que trabajo con un con un amontillado para darle esas notas tostadas que lo aumentas tú más largo un puntito de madera más estructura más cuerpo y después el esa lima esa lima limón dulzona lo que hago es un un refresco mío que lo hago yo con un kefir de con un kefir de agua de tamarindo que el tamarindo lo que es es una fruta no sé si no sé si la conoces pero es muy refrescante muy tartárico es muy chispeante muy fresco entonces me encajaba extremadamente extremadamente bien en la propuesta porque a mí el limón lima también lo puedo a veces utilizar pero es muchísimo más agresivo para un vino que lo que puede ser una acidez pues más málica más tartárica el el kefir de agua también me aporta un puntito láctico que también me redondea o sea es es buscar frescor pero no lima limón que me va a tapar no va a dejar que respire tanto y para mí los vinos los vinos tuyos sobre todo en general pero los vinos tuyos siempre me mantiene muchísimo ese punto ese punto ácido que la verdad es que fresco hasta el PX que ya llegaremos hasta un PX que es extremadamente dulce es fresco y es me parece muy muy interesante y básicamente es eso es jugar con una propuesta extremadamente refrescante pero con un poquito más de cuerpo y aquí aquí sí que me tomé alguna licencia más que me voy y le llamo yo amuntillado tinto que lo que hago es jugar o con el concepto de lo que podría ser un 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 porque juego con con mezclar en este caso no es un fino es tu amuntillado con un PX y yo me hago el porcentaje pues que yo que yo busco y para darle para darle un poquito más de astringencia más cuerpo para que me encajara más con con la propuesta que yo quería le añado un zumo de granada para aportarle tanino para aportarle velocidad que sea largo largo en boca entonces juego eso sería como un PX hecho por mí con un amuntillado y después le aporto le aporto granada para darle ese tanino a ese cuerpo que la madera te lo aporta pero igual no igual no tanto y después trabajo con otro producto que sabes que me encanta que es tu agraz el agraz que lo que lo que le aporto es como le aporté acidez y dulzor también con el con la granada balanceo balanceo un poco para que no se me vaya dulzor con con acidez que si bueno conoces tú mejor que yo el agraz con acidez tartárica también que me balancea me balancea mucho pero también siempre intentando escapar del limón y de la lima porque ahí sí que yo creo que que me saca me saca el vino de donde yo quiero que se que se que se maneje que es mantenerlo fresco mantenerlo un poco más en su en su juego y después lo marido con un queso con un queso vegano que me hace un amigo mío que lo hace con también con con avellana lo que hago es le quito el alcohol a tu amontillado y le pone también amontillado al queso vegano y lo y lo inocula con también con bueno con el bueno con 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 el hongo que utiliza para hacer el rocafort y hace un queso un queso vegano que está súper súper rico entonces aquí sí que la propuesta es jugar jugar con el concepto aquí sí que voy a redondear más los dos vinos mezclo los dos y después voy a aportándole el cuerpo para llevármelo a un concepto más todavía todavía más cuerpo más goloso astringente seco que me pueda encajar igual en un maridaje con un vin con una carne que tus vinos tú lo puedes mantener pero la ventaja que podemos tener nosotros es que no tenemos que maridar solo con lo que te salió a ti sino que podemos darle pinceladitas para llevarle nosotros a donde queramos pero que dices pero siempre con con mucho respeto y mucho conocimiento por lo que estás con lo que estás haciendo y esta propuesta a mí realmente me gusta porque eso va redondeando y vas ajustando a donde y llegas a donde tú quieres yo te felicito porque a ver tú sabes que nosotros elaboramos somos bodegueros de tradición desde el año 27 pero hemos sido los únicos bodegueros que hacen gelatina reducción en mermeladas con el vino entonces que tú me plantes eso me parece perfecto o sea que tú cojas una creación nuestra y como decía antes sumes uno más uno y de cinco pues oye chapó yo creo que hay que felicitarte porque para mí ese es el concepto de costelería evolutiva o sea no quedarte lo tradicional sino aportar texturas aportar acidez o sea a trabajar con un cítrico trabajar con un tartárico con un málico te pregunto ¿has trabajado alguna vez con algún acético? también con miradio mucho sí, sí, sí muchísimo sí, pero por ejemplo en otros platos sobre todo utilizo más la acidez la acidez acética la utilizo la utilizo mucho más cuando son primeros para maridajes para primeros platos o lo que quiero es que limpies mucho la boca para que no te quede el rebusto muy largo sabes que salga mucho entonces lo que córteles con cuerpo la acidez acética lo que te hace es te limpia como un vino blanco no te voy a explicar a ti que muchas veces hablar de esto contigo como que me da en absoluto sabes mucho más que yo sabes mucho más que yo de esto pero lo que buscamos lo que buscamos es eso es entender lo que te aporta los distintos ingredientes y aplicarlo no es más que eso es conocimiento aplicado no inventamos no inventamos nada es entender a dónde quieres llegar para mí lo más importante de la coctelería es saber dónde quieres llegar una vez que sabes a dónde quieres llegar pues tienes una paleta de textura de sabores hay productores como vosotros que nos das unas herramientas increíbles y nosotros pues vamos utilizándolo pero para mí lo más importante es entender a quién quieres llegar tener bien claro dónde quieres llegar y aplicar el conocimiento y aplicar el conocimiento que tienes para poder afinar y llegar ahí básicamente es lo que y este concepto pues es ahí son dos propuestas con el mismo amontillado que si ves son momentos de consumo completamente distintos uno es muy gastronómico muy de concepto como un amontillado tinto pues me tomé la licencia de hacer un amontillado tinto una cosa que quería preguntarte porque para nosotros sí es muy importante yo entiendo que para los bartenders también lo será ¿en qué tipo de cristal de vaso y por qué? o sea ¿cómo evolucionas tú? ¿en qué momento? ¿por qué? ¿en ancho? ¿bajo? ¿alto? ¿estrecho? cuéntanos un poco sobre el tema del cristal varía mucho volvemos otra vez un poco a dónde dónde quieres llegar qué quieres que hable porque muchas veces muchas veces hoy en día pues está ahora en coctelería está muy de moda ahora que no es que prime más pero a nivel visual igual el continente muchas veces premia más que el contenido y obviamente no tiene que ser así tiene que haber un equilibrio de los dos pero sí que es verdad que hay un público y hoy en día con las redes sociales y con todo que el continente es extremadamente importante bueno tú lo sabes también pues cuando haces una botella o cuando haces una etiqueta obviamente es extremadamente importante entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas y después también dónde lo vas a para quién es si es un público pues no sé si la palabra es más adulto o menos adulto si tú quieres que que sea una un consumo más introvertido o más extrovertido pues también lo vas a plantear en un contexto u otro ahora después no sé si es el siguiente un poquito más adelante creo que es el siguiente vas a ver que es como un vaso de como una tacita de té sí pues muy orgánico entonces entonces yo si a ti te pongo eso lo primero que vas a vas a tener ya de por sí vas a tener un consumo mucho más para ti vas a pensar vas a tocar o sea es un tipo de consumo más introvertido que si te pongo el mismo el mismo el mismo cóctel en una taza como un catavinos que tú ya la tienes muy identificado y no vas a prestar atención al continente te vas a centrar solo en el contenido entonces dependiendo en dónde lo plantees eres capaz de jugar con cómo lo va a percibir el cliente o cómo quieres tú que el cliente pues disfrute o interiorice esa propuesta la propuesta yo creo que es entender el contexto perfecto si pones una propuesta como la siguiente en un contexto de fiesta pues como que choca porque no pega bueno pues vamos a pasar al oloroso si te parece y ya entramos en esa propuesta que tú que tú nos dices que las vamos a ir poniendo yo voy a explicar el oloroso bueno un oloroso como podéis ver la paleta de vinos generosos es muy amplia yo creo que esa es una de las ventajas que tienen los vinos generosos los vinos andaluces los vinos de Montilla Moriles para mí lo más importante es lo divertidos que son y la variedad que tenemos o sea porque hablamos bueno aquí podéis ver la paleta de colores yo creo que se aprecia bien o sea pasar de un fino sin crianza oxidativa a uno con crianza mixta a uno que solamente debe de tener crianza oxidativa ¿vale? esto es un oloroso bueno oloroso está definido como un vino que debe de criar oxidativamente desde el momento cero o sea no hay crianza bajo velo de flor como lo hubo en el fino o en el amontillado graduación alcohólica mínima 16 grados ¿vale? y como mínimo tiene que estar dos años en crianza oxidativa en este concretamente son seis años Javi el oloroso que estás tratando tiene seis años y bueno aquí puedes ver el color cobrizo bueno para mí me encanta este es un vino que me encanta yo voy a dejar que tú hagas la cata y volvemos a la misma dinámica nos catas el vino nos dices tu apreciación y la propuesta aquí aquí bueno corrígeme pero realmente es donde donde realmente sí que identifico la uva Pedro Ximénez en nariz de una forma bastante nítida aquí empezó a tener ya paz en nariz muy 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 marcado totalmente de acuerdo en los anteriores obviamente también pero no era tan obvio había que buscar buscar mucho más aquí ya hay paz directamente es una nota muy definida lo que sí que también notas volvemos otra vez para mí sigue siendo pasa pero fresco o sea lo noto también como una acidez una acidez que me la ligereza mucho no sé si te diría pues fruta fruta blanca pera manzana algo así fruta sobre madura fruta sobre madura pero también una acidez una acidez ahí que no que no que no sería compota en nariz pero también me da frescor perfecto y en boca lo que hablábamos antes los barteles estamos acostumbrados a catar para adentro nos cuesta mucho o por lo menos a mí que no es de las pocas yo creo que no sé si es la primera vez que hago que hago un cata así abierta generalmente me las guardo para mí para mi libreta entonces espero siento no ser muy técnico pero porque porque está definiendo muy bien la cata la cata organoléstica de los vinos lo que pasa es lo que estamos hablando que tú catas para afuera o sea tú estás percibiendo unos matices que después quieres sumarlo con otra cosa y nosotros percibimos unos matices que queremos dejarlos dentro de nuestro concepto de cata organoléstica porque al final nosotros vamos a tomar el producto en sí y aquí tenemos todavía más golosidad más largo un puntito astringente empiezo a notar mucho más golosidad largo 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 muchísimo si el anterior ya era goloso este todavía es mucho más mucho más y me sigue dando pues notas igual si bueno el fruto seco sigue presente igual ahora ya es más nuez o castaña o así como todavía más con mucho más cuerpo en boca sí que noto más con potado igual no sé si dátil o algo así algo membrillo mermelada o algo muy muy discoso en boca pero en textura no en sabor ¿no? en textura en textura sí sí textura es extremadamente golosa mieloso porque este seco también ¿no? es seco efectivamente por eso pero sí que sí que es mucho más glicérico entiendo que el anterior como comentabas no igual 16 grados 16 grados de alcohol y bueno la nariz obviamente ya no lo digo pero es ya lo dijimos antes el alcohol está extremadamente bien integrado no se notan los 16 grados por ningún lado muy muy persistente también pero es eso a mí me da eso me da untuosidad me da golosidad me da sequedad que es complicado en cotelería encontrar untuosidad si se queda junta sin azúcar son dos conceptos que si no son como antagónicos y aquí totalmente y aquí los encuentras o sea que para mí es lo que me aporta un vino generoso en cotelería que tienes sensación en boca pero te acepta ponerle otro tipo de dulzor que tú le quieras que quieras jugar para balancear y para mí eso es pocos ingredientes que te lo puedan llegar a permitir bueno en tu creación de cóctel de ese cóctel ese otoño en Compostela me gusta el nombre porque además es doloroso el vino muy de otoño muy de chimenea de castaña de nueces es que por eso por eso me llevo me llevo ahí bueno esto es un cóctel que dentro de Crónica de El Sabor grabamos todo por el norte grabamos todo por el norte el orujo estuvimos en Potes estuvimos bueno en Vedra y en Portobarín y acabamos en Galicia que es en Santiago de Compostela donde yo empecé a trabajar y con esta como fue una regresión otra vez a mis orígenes de esto que estábamos hablando de volver otra vez al principio pues fue este cóctel es un poco recordar mis primeras días de bar de trabajo que eran yo siempre saliendo de donde trabajaba en Santiago enfrente había no sé si en Córdoba también lo hay pero había en Galicia en Santiago hay como unos trenecitos que vendían castañas asadas entonces yo salía salía de trabajar y no tenía no tenía coche o sea yo me saqué el carnet pero nunca nunca tuve coche entonces me cogía mi carutillo de castañas y me iba a parar el autobús entonces yo es un recuerdo que tengo muy 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 marcado esas notas de castaña en las manos y esos primeros días de otoño y yo también era una cafetería bar entonces yo servía mucho vino servía el café con gotas entonces en esta propuesta lo que juego es muy personal de cuáles fueron mis primeras sensaciones dentro de un bar y este es un poco el ejemplo de lo que te decía antes de que como un vino por una parte igual en el amontillado tinto en otras propuestas es más origen pero aquí a mí me ayuda a contar mi historia un vino que igual no tiene no tiene tanta presencia en ese momento a nivel a nivel organoléptico pues ahí vendíamos generosos pero no era no era no era tan no era tan marcado pero sí que lo que dices tú cuando cato este vino a mí me da otoño totalmente o sea es lo que lo que te decía yo que igual en la cabeza de un bartender buscamos contextos connotaciones igual no buscamos tanto a nota de cata pura sino que nos que nos mueve o por lo menos cuando cuando cato cuando cato yo pues igual no miro tanto defectos sino miro miro más a ver a ver que que me dice que me puede llegar a aportar y aquí lo utilizo pues como como comentaba como te comentaba antes pues como un fondo o como como una nota ahí que me aporta un cuerpo porque el resto de los ingredientes es un un aguardiente un aguardiente de orujo de vedra hago un sirope de castaña asada pido la castaña asada la trituro la mezclo con agua le pongo un puntito de un puntito de azúcar entonces tengo ese fondo de castaña asada notas tostadas cuerpo golosidad el amontillado el perdón el oloroso lo que me aporta lo que te decía me aporta cuerpo me aporta nervio pero no me aporta dulzor no me aporta mucha carga alcohólica sí que me aporta carga alcohólica pero no me no me lo satura y me da seguramente hace años igual hubiera metido un vermouth mira aquí te digo antes de meter esto porque porque sí que me hubiera aportado algo parecido una base vínica notas especiadas pero realmente aquí lo que me aporta la especie es la madera y bueno otro contexto pero es también cuando conoces estos vinos como tu cabeza te puede dar otra paleta distinta de que yo ahora bueno y después vamos a probar otro que mezcle directamente un vermouth como un vino para aportarle aportarle nervio y no aportar dulzor y yo creo que los vinos los vinos nos pueden aportar eso nos pueden aportar un fondo que nos dan notas nos mantiene en carga alcohólica pero pero me permite bajar la gradación alcohólica que ahora pues muchas veces es un hándicap mantener las gradaciones alcohólicas demasiadas altas entonces esto es un alcohol muy bien integrado que me va a funcionar muy muy bien y después también para balancear estas notas de dulzor utilizo otra vez el agraz cuyo que lo que me permite es ajustar que no me empalague el coque pero sin volver otra vez a limón lima y después le pongo notitas de café y de chocolate para redondear para redondear toda esta línea entonces es eso es fondo de café chocolate las notas las notas que me aporta que me aporta tu oloroso también de otoño de de esas notas almendradas tostadas esa pasa jugar por ahí la castaña que me aporta velocidad y el aguardiente que también es una base vínica que me va a aportar pues ese ese fondo entonces aquí y bueno y la decoración lo que dices tú yo lo que hago es es como una base muy orgánica y lo que ves que hay como humito es castaña que yo la tuesto al cliente le llega el humo de la castaña entonces de la castaña sal de la cáscara entonces cuando le llega si tú tienes ese recuerdo de castaña sal ya antes de que empieces a beberlo ya te estoy metiendo en mi película ya estás ya estás en mi en mi terreno entonces después ya cuando lo bebes tienes la velocidad tienes la castaña bien definida tienes el fondo tostado y te vas encontrando el cóctel espectacular Javier yo me estoy quedando alucinado con esa capacidad de envolver con los cinco sentidos en un concepto en una creación de costelería o sea magnífico bueno oye vamos a pasar al Pedro Jiménez ¿vale? nos quedan dos vinos yo te voy a bueno aquí al Pedro Jiménez voy a pasar algunas fotos rápidas son dos para que bueno aquel que no lo sepa entienda un poco de esta textura entienda un poco de este dulzor un Pedro Jiménez es un vino que como como su nombre dice asume o tiene el mismo nombre que la variedad de uva yo voy a poner aquí algunas fotografías de lo que es una pasera son Pedro Jiménez la uva Pedro Jiménez de la que hemos elaborado todos estos vinos que estamos probando o sea con la misma variedad de uva fíjate que paletas de sabores notas, colores podemos tener pero es que el caso que nos lleva del Pedro Jiménez es coger la uva extenderla al sol en Córdoba Montilla es el único lugar donde se puede hacer este tipo de vino por el clima es un clima seco por la noche y no hay unidad ambiental y nos permite bueno pues llegar a bueno ahí podéis ver como tendemos la uva al sol se deshidrata se concentra el azúcar y es lo que lo que Javi está probando y está catando ahora perdona pero es que me encanta entonces yo empecé para este producto yo creo que era este ¿no Javi? sí este aquí me voy me voy un poquito más rápido cualquier cosa después si alguien tiene alguna duda que me contacte y le pregunto a mí bueno queda un vino pero vamos yo creo que tenemos un ratito todavía aquí esto realmente es como meterte una pasa en la boca o sea como triturar 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 una pasa y metértelo metértelo en la boca muy muy goloso pero a veces fresco yo esto sí que realmente felicidades porque no sé cómo puedes llegar a conseguir esto dentro de una dentro de una copa pero para mí para mí es eso y nosotros no podíamos llegar a trabajar casi casi que es un ejemplo muy sencillo tengo muchas recetas yo creo que el Pedro Ximénez es el que más trabajo pero aquí aquí lo que lo que juego es con una receta muy sencilla que lo que hago es trabajar casi casi con este Pedro Ximénez como si fuera un sirope nuestro entonces directamente lo que juego es un Pedro Ximénez aquí sí que le añado le añado un puntito de café o sea juego Pedro Ximénez juego como un cold brew como si fuera un café que en vez de dulzarlo con azúcar lo endulzo con Pedro Ximénez muy bien y después le pongo le pongo un puntito de jengibre para para aportar un puntito de acidez y secar un poquito de un poquito el final y aportar ese trigeminal que también le queda extremadamente bien y le pongo burbuja le pongo en este caso en este caso es agua es agua con gas con gas entonces entonces es casi casi como entre el jengibre el jengibre y el agua con gas podemos jugar casi a simular obviamente no es una acidez de un espumoso pero sí que juegas juegas por por ahí como este ese chispeante que te aporta el jengibre punto picante te corta el final o sea no es largo porque este vino es larguísimo y después si todavía quieres más refrescante aquí sí que le puedes añadir un puntito de limón y de lima un puntito de lima y tienes como una bebida de tarde de piscina increíble perfecto oye una cuestión una duda que tengo hemos visto distintas proposiciones hemos visto distintos vasos en los que servir el producto mi pregunta es y lo has comentado antes ¿qué graduación alcohólica estamos hablando de cada uno? porque para los que no tenemos ni idea somos neófitos en este mundo bastante de la costelería para mí el concepto de un cóctel siempre era una bebida de copa no larga era cóctel o sea como copa de licor y siempre con alcohol con bastante alcohol por lo que me está diciendo nada que ver con la realidad ¿no? o sea el momento el momento de consumo actual sí viene está pues sí se perdió un poco porque me entró una llamada el momento el momento de consumo de consumo actual también nos manda para mí la graduación alcohólica no es no es que también es una de las cosas que bueno cada vez es más gente pero bueno por lo que comentaste también me encanta el deporte entonces yo soy un consumidor de bebidas de día de cafés de tés de mezclas con café mezclas con té entonces para mí la graduación alcohólica no es tan alta porque el rebujito es una graduación alcohólica muy baja el otra de las propuestas que os dije antes es relativamente baja el anterior sí que es un poquito más alta la graduación alcohólica es muy baja entonces para mí para mí el alcohol no es no me define que se llama cóctel bueno hay gente que llama mocktail o sea el cóctel es sin alcohol pero para mí y bueno y la graduación alcohólica hoy en día pues las bebidas de graduación alcohólica media o baja vermús marianitos medias combinaciones todas estas propuestas están más en hoja que nunca entonces los vinos generosos ahí tienen un campo también increíble porque hoy en día pues bueno ahora esto es una excepción pero tenemos que hacer mucha más vida de día entonces esto te permite tomarte pues en vez de tomarte una cerveza o tomarte un vino tomarte un cóctel con la misma graduación o menos graduación alcohólica seis de la tarde seis de la tarde después irte para casa como si no hubiera pasado nada entonces para mí obviamente hay cócteles de más graduación alcohólica pero no es no es un detonante para mí al revés la gente está pidiendo cada vez menos graduación me parece me parece lo más acertado porque además el consumo va por ahí o sea el consumo tendemos cada vez a tomar menos alcohol y ojo que ese alcohol sea cada vez de mejor calidad que esté mejor integrado ¿vale? yo creo que eso es fundamental a la hora de yo ya tradicionalmente tradicionalmente sí que en la coctelería estábamos para tapar sabores mal elaborados yo creo que eso ya pasó a la historia o sea nosotros nosotros no estamos no estamos aquí nosotros partimos de productos buenos y de ahí construimos pero nuestro trabajo ya no es tapar el mal trabajo de otros si deciste mal allá tú te lo debes no es mi trabajo arreglar arreglar el trabajo de ellos bueno pues vamos a pasar si te parece Javi al último ¿vale? perfecto estamos en tiempo tendremos después un ratito yo lo que quería era por lo menos ir relajado al final de la charla que bueno si hay alguna pregunta que te puedan hacer pues encantado yo te haré alguna también vamos a pasar al vermouth ¿vale? este es un proyecto que tenemos desarrollado con el chef Paco Morales del restaurante No y el proyecto yo te digo rápido como se aborda y ahora lo tratamos es la primera vez que un vermouth se infusiona y después se macera ¿vale? utilizamos el calor la infusión con botánicos todos naturales aquí el romero el tomillo la lavanda el azahar la canela todo está muy bien integrado porque la filosofía de este producto es tu filosofía y es que para progresar hay que regresar inevitablemente tenemos que volver al origen recuperar lo que hemos perdido en este camino de locos y y ponerlo a disposición descubrirle a la gente ese ese proyecto ¿no? bueno tú tienes el agrar que es del mismo chef tenemos el bebú y bueno aquí decía la base es un oloroso es el vino que hemos probado antes el oloroso de oxidativa eh eh infusionado con estos botánicos y después macerado con oloroso ¿vale? bueno pues son 16 grados y aquí te dejo ya a que tú 16 no 15 perdón aquí te dejo a tu capa Javi si pasa pasa si quieres la siguiente y es la siguiente foto aquí esta bueno yo no había mirado no había mirado la ficha pero yo aquí es un ejemplo de lo que te lo que te decía antes de que yo que en este caso lo que hago es en vez de mezclar dos bermús que podría tradicionalmente seguramente hubiera mezclado un bermú este bermú con un bermú blanco aquí lo mezclé con tu oloroso que yo no sabía que ya que ya tu bermú tenía oloroso pero pero lo que hablábamos de que sí que me me recordaba y aquí sí que noto un bermú obviamente muy goloso pero también fresco que eso es es importante la gracia el grado el azúcar que tiene creo que no está muy alto no sé cuánto será pero no es no es mucho es tirando a tirando a seco esto estará en 10-15 gramos por litro 10-15 pues para que la gente entienda un poco normalmente un bermú dulce está como entre entre 14 y 20 o sea el bermú que puede estar en el 20 20-20 y tanto efectivamente entonces para que pues bastante se quito y aquí sí que lo que noto es que es más especiado que que herbal es un perfil muy muy marcado notas también pues muy muy cálidas pues me me puede recordar eso a lo que decías canela canela está muy muy definida tengo también muy muy marcado sí la canela clavo también ¿no? efectivamente el clavo tiene romero tomillo y un poquito y un poquito la misma línea de tus de tus de tus finos me da membrillo me da me da me da velocidad tiene un toquecito de pedro jiménez ¿vale? muy leve muy muy leve simplemente para que te dé esas notas melosas y en boca pues en boca en boca me dice lo mismo es para ser un verbo es seco estaría mucho más cerca a nivel organístico un semidulce que un dulce efectivamente también noto mucho la presencia de especias las hierbas están presentes pero igual no tanto pero sí que bueno aquí comentan Anís Estrellado para mí también si hay Anís hay nos preguntaba Miguel si llevaba a Genjo y Genciana sí o sea todos los vermux deben de llevar esos componentes a Genjo y Genciana pero está muy bien está muy bien integrado no es no es excesivamente amargo que también está bien para el perfil actual y para mí eso para mí me parece extremadamente bien integrado y bueno es muy 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 tuyo un vermux muy muy tuyo porque está bueno en este caso en este caso es de un chef que trabaja en la cocina andalusí o sea tú sabes que Paco Morales toda su propuesta gastronómica se basa en el siglo XIII XIV y XV la época andalusí en el sur de España y aquí él lo que hace es volver a esos años y entender cómo sería un vino un vermux en aquella época de ahí el concepto de macerar e infusionar nos preguntaba antes Alba se infusiona porque nosotros cogemos el vino y lo ponemos en una marmita a calentar junto con las hierbas ¿vale? con el calor esa hierba van a desprender unos aromas unos volátiles espectaculares aroma volátil ¿no? unos volátiles de acético y después una vez que tenemos ese líquido caliente que es también una práctica muy común de los países nórdicos después vamos a cogerlo y lo vamos a macerar o sea eso que vamos a coger ahí que es un oloroso infusionado con hierba lo vamos a macerar otra vez con vino oloroso durante 20 días ese es el concepto de infusionar y macerar ¿no? y esto es una propuesta porque yo pregunto Javi además cuando hago las cartas le digo a la gente oye cuando huele este vermux ¿dónde te vas? cierra los ojos ¿dónde te vas? sí, sí es lo que te decía te vas a Marruecos por 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 te digo es mucho más igual aquí pues Priorat en la zona catalana que es donde yo estoy ahora es más herbal que especiado por eso es por eso te digo que es un producto muy de muy tuyo porque está ahí pues no respira como un vermux italiano porque los vermux italianos tienen otro carácter no es un vermux catalán es 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 otra cosa tiene los mismos ingredientes que un vermux pero es pero es otra cosa es muy interesante pero y aquí sí que como ya ya me salgo de los de los vinos que igual no estoy tan cómodo y aquí sí que ya me entra mi 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 cabeza mi cabeza profesional más y ya me dice ostras que estás catando si esto no 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 encaja en lo que en lo que debería en lo que debería debería ser pero es súper interesante y y lo que lo que es para mí es es lo importante es cuando catas productos nuevos que no encajen en la categoría normal no los puedes mezclar como mezclabas los productos anteriores claro claro porque ahí es donde hay un problema y después te dicen es que no funciona con es que no es eso es otra cosa entonces ahí es donde hablamos la importancia que tiene catar y no y no mezclar de memoria no mezclar porque pone la botella vermux pues entonces hago lo que se hace normalmente con vermux no tienes que entender la identidad de cada producto y aplicar aplicar lo que lo que estamos lo que estamos hablando y aquí la propuesta la propuesta que te hago es lo que te decía antes a mí a mí que fuera que fuera que estuviera bajito de azúcar me gustaba me gusta mucho y no le añado más de azúcar lo que le hago es alargarlo todavía más como oloroso para porque no quiero porque no quería tanto dulzón mira que tiene poco pero como todavía quería menos menos dulce entonces yo lo alargo lo alargo con más con más dulzón y le añado ginebras para igual el punto el punto especiado que que igual no tiene porque es otro perfil pues yo lo añado con una con una ginebra entonces le añado como 30 mililitros de ginebra le añado 20 22 23 mililitros de de este del vermux y le añado como 15 mililitros de doloroso y después le añado zumo de mandarina que es donde muchas veces el marianito y hay medios combinaciones que juegan con este con este concepto entonces lo que hago es le aporto cuerpo le aporto sequedad lo alargo le quito dulzor pero después le añado un cítrico muy muy dócil para que para que el resto de los ingredientes respiren y sea una bebida de tarde muy fácil de beber con una grasa una alcohólica tirando alta porque realmente tiene 30 mililitros de ginebra tiene vermux tiene vino y después lo que hago es un deshidratado que bueno todos los conoces lo que hago es el deshidratado lo rehidrato lo rehidrato con el con el vermux entonces al rehidratarlo después te lo puedes comer y tienes esa 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 mandarina con las con todas las notas del vermux la decoración es es un una una mandarina deshidratada rehidratada con el con el vermux muy curioso muy muy interesante Javi muy muy interesante entonces si entonces lo que en esta propuesta lo que hago es lo que hago es eso acompaño el acompaño el vermux de más vino y después bueno después le pongo para redondearlo un puntito de un puntito de víter de naranja para aportarle también ese puntito de amargor y balancear porque la mandarina igual no me balancea no me balancea de todo y y un poquito de carbónico también aquí yo lo añadí también agua con gas yo trabajo mucho con perrier pero un puntito de de ginger beer también con el jengibre a mí el el punto de el punto del del generoso el jengibre no me digas por qué pero me gusta mucho lo que sí que tiene es el problema de que tapa tapa un poco pero pero si si no quieres o si no te importa que no respire tanto el vino con un puntito de ginger beer o sea la aporta un puz de vida muy 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 interesante a vinos que igual por el tiempo están muy muy tranquilos una cuestión que me surge Javier cuando tú haces una creación el concepto de maserar de dejar mezclar tiempo ¿existe en la hostelería o no? ¿o es lo hago se mezcla y se consume? trabajaríamos en la previa o sea nosotros sí que tenemos cuando hacemos biters cuando hacemos tinturas sí que tenemos este concepto de maceración muy 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 definido y sí que trabajamos con maceraciones hidroalcohólicas con distintos tipos de maceraciones pero sí es algo relativamente común yo antes tradicionalmente también hacía morteritos te puedes poner unas especias para dar puntos es algo sí es algo relativamente relativamente común trabajar con trabajar con con maceraciones con maceraciones ¿no? sí a mí me gusta me gusta me gusta mucho por la la velocidad y también para aportar pues puntitos esta receta ahora que ahora que me lo dices cuando estaba creándola para en la final hay veces porque yo después yo por ejemplo también lo que me comentas tú de cómo manejo yo también las creaciones yo a mí el vino con el cuerpo del oloroso me encantó y lo que decía del jengibre en este caso el último que hice en vez de añadirle jengibre utilicé una pimienta que me encanta que es la pimienta de Sichuan que es una pimienta que es una falsa pimienta que me da me da notas también muy cítricas y el aromático me puede dar cítrico y también es un picante muy retardado como el jengibre entonces te entra te entra la sequedad la golosidad la mandarina el cuerpo y al final se te junta el carbónico con el picantito entonces tienes como una entrada y una salida muy rica porque para mí en coctelería el problema es que generalmente trabajamos con azúcares y tienes el problema de que te puede quedar un cóctel plano que vosotros como el vino tenéis que tener bueno lo manejar muy bien con acidez pero nosotros en coctelería si no controlas bien la entrada y la salida del dulzor el cóctel puede ser puedes tener una bebida de 300 mililitros plana o sea que entra igual que sale y tú sabes que eso es aburrido para el cliente digamos que el concepto del retrogusto exactamente cuando te expira y aspira ese aire que sale por el pulpo olfativo te vuelve a dar en esa retronasal otro aroma o eso que tú has ido buscando porque está todo milimetrado perfecto entonces para mí es eso el zengibre el picante todo ese fondo que se te engancha aquí al final que te deja esa textura ese tanino que podríamos decir que también es un concepto bueno una sensación somasotensorial que no es sabor que es textura pero nosotros en coctelería es las texturas como que muchas veces las dejamos un poquito de lado y bueno vosotros sabéis que son excesivamente importantes y para nosotros también deberían serlo perfecto mira pregúntame con qué maridaría este cóctel esta es una propuesta muy 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 de muy de tarde más es un aperitivo o un cóctel de tarde una bebida tan larga yo no la metería no la metería con una dentro de un maridaje si quisiera si quisiera hacer un maridaje seguramente definiría mucho más definiría mucho más un sabor aquí es una bebida muy cómoda que puede encajar con algo salado porque me va a encajar muy bien pero no no sería no sería algo que como las otras como sí que el primero estaba muy pensado por un maridaje sí que el amontillado tinto está muy pensado por un maridaje pero para mí es muy importante que también tenemos que tener en cuenta los barmans es que no todos los cócteles funcionan bien en todos los contextos un cóctel que funciona muy bien en un contexto si lo sacas puede ser un desastre entonces porque porque funcione bien a media tarde o a media mañana o como aperitivo lo que hablamos es un cóctel de no pensar de me lo bebo está muy rico estoy charlando si hay algo para comer va a funcionar bien unos frutos secos va a funcionar bien con patatas con frutos secos con alba salada amargo está bien o sea es algo que no va a ser el maridaje de tu vida pero que va a funcionar bien y es lo que es este cóctel no tiene más pretensiones de que una bebida de charla no tiene más pretensiones ni menos que eso entonces para mí es muy importante eso entender en el contexto todo lo que está y no forzarlo más de lo que es seguramente si quisiera hacer un cóctel maridaje pues lo tocaría lo hubiera y haría otra cosa perfecto bueno Javi oye hasta aquí hemos llegado con tus creaciones yo estoy alucinando yo esta noche voy a dormir de lujo porque además me va a dar muchas ideas para bueno proponer después porque al final es lo que tú haces formar a la gente enseñar a la gente y bueno en ese proyecto de programa Alma que os felicito felicito o sea tener tener a una persona que entiende que lo que quiere hacer es enseñar otra forma de mirar una bebida o sea te vuelvo a decir que yo no sé si está por aquí Sheila 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 no sé si está por aquí la parte del proyecto Alma que fantástico como entra como entra el proyecto Alma ya te saluda ya aprovechamos ya te saluda ya que nos queda poquito Sheila que tal mandamos oye cuéntanos ese proyecto porque además yo quiero que vengáis aquí alguna vez y hagáis a ver cómo lo hacemos que habléis de nuestra no no seguro seguro ya sabes ya sabes que nos paró todo esto pero bueno esto va a pasar cuéntanos qué tal cómo estás un placer siempre saludarte en persona fue un gusto verte en la feria pasada y bueno pues nada programa Alma es nuestro emprendimiento social que como bien dice Javi buscamos arropar productos y proyectos que busquen comunicar una bebida de otra manera queremos acompañar a todos los pequeños productores y también proyectos en torno a la gastronomía que cuenten el folclor que cuenten la cultura que cuenten las generaciones y las historias de las familias y de las manos que lo elaboran es un proyecto bastante redondo porque incluye formación obviamente no podía ser de otra manera teniendo a Javi a Javi al lado incluye formación incluye un programa también de comunidad en el que podamos intercambiar profesionales y productores experiencias y lo que ahora tenemos más potente pues es la divulgación la divulgación del mensaje que de momento es lo que lo que somos más fuertes o lo que podemos hacer para llegar a todos los a todos los followers de las redes sociales que ahora mismo es lo que más funciona pero detrás de cámaras siempre lo comentamos Javi es nuestra nuestra cara nuestra cara pública y nos hace muy felices que sea quien esté visiblemente en el proyecto pero detrás hay mucho trabajo en el que estamos ya incluyéndonos en organizaciones diferentes para poder colaborar y también haciendo el altavoz para que denuncien a todos los pequeños productores en cualquier rincón del mundo que quieran contar su historia que quieran darse a conocer y es igual de importante que sea un consumo local como que sea internacional porque nos hemos topado con algunos que ni siquiera tienen el poder de exportar de pasar fronteras pero también en eso ¿no? en como cultura educarnos a que consumir lo nuestro también es muy válido entonces estamos partiendo desde ahí y esto es lo que es programa Alma y nada pues ahí estamos dándole con mucha ilusión ahora mismo Sheila cuando vosotros desarrolláis el proyecto dentro del programa Alma ¿qué hacéis? ¿conocéis los territorios y buscáis a esas personas que tienen algo que decir o ya son ellos los que os buscan a vosotros y sois su altavoz sois su escaparate? hacemos ambas dentro del programa Alma está Crónicas de un viaje al origen del sabor que es lo que tú conoces y esto es nuestro proyecto con mayor producción por decirlo así ¿no? y aquí sí somos nosotros quienes intentamos tocar un producto que creemos que tiene gran envergadura para poder cubrir o tocar muchos palos de interés tanto turístico como cultural como gastronómico sobre todo porque esto sí es un proyecto a largo plazo y son proyectos que incluyen ya un equipo de producción y bueno una trazabilidad mucho más amplia pero luego la otra es que sí hacemos lo que te decía como la convocatoria hace nada subimos un videito explicando para nosotros que consideramos que es un producto con alma y lo que hacemos es esto ¿no? nos van denunciando pequeños productores hemos hablado con gente de Ecuador de Chile de México de Perú de Colombia sobre todo de Europa no nos han denunciado mucha gente pero vamos entrevistándolos a ellos para conocerlos y una vez que nos hablan de su proyecto les damos difusión a partir de nuestras redes sociales y de intentar conectarlos con la gente que está inscrita o está interesada en apoyar perfecto pues nosotros os vamos a denunciar desde aquí vamos a hacer que vengáis a esta zona a esta campiña subcordobesa que conozcáis a pequeños productores medianos productores que hay zonas muy bonitas para hacerlos valer y para darle el valor que realmente tiene estaremos en contacto encantada ya del comercial rápido y los dejo para no interrumpir más en nuestro Instagram de programa Alma aprovechando aquí el escaparate en el perfil hay un link que te lleva directo a una encuesta y esta encuesta es el primer filtro por si conoces algún pequeño productor o alguien que esté interesado simplemente es una encuestita de cinco preguntas y nos la pueden contestar y con esto ya estamos en contacto el perfil que es arroba programa punto alma así es arroba programa punto alma perfecto muy bien oye pues nada yo no quedate ahí si ya nos queda despedirnos yo voy a decir a Javi que brinde que se despide a él y oye decirte de antemano que gracias gracias y muchas gracias por tú te despides no bueno pues pues nada agradecerte la oportunidad siempre es un gustazo desde que tuvimos la suerte que Javier nos presentó ahí en tu en tu bodega pues nosotros más que enamorados de tus vinos de tu entorno de todo lo que representas y y nada y bueno te la tendremos que devolver porque dentro del programa alma tenemos el conoces él que eso hacemos como entrevistitas para enseñar productos y entonces daremos un tiempito para que descansen de nosotros pero tendremos una entrevistita para que me hables más en profundidad de todo y no mucho más muchas gracias por pensar en mí para esta charla la verdad es que por toda la gente que estoy viendo porque no me pierdo una los martes es un honor poder estar aquí contigo y charlar un rato contigo el honor es nuestro gracias por ser como soy y por tener esa gran alma gracias a ti chao saludos chao gracias a ti